Quiero una mascota. ¿Qué debes saber? Tu farmacéutico informa. Con la llegada de las fiestas navideñas, aumenta y es habitual pedir como regalo una mascota. Los estudios apuntan a que el 11% de los españoles ha regalado alguna vez un animal de compañía por Navidad o por Reyes. Por lo que, ante la llegada a casa de un nuevo inquilino, es fundamental ser conscientes de las responsabilidades que se adquieren con ello y conocer muy bien las necesidades sanitarias de nuestra nueva mascota para asegurarnos su salud, su bienestar y el de toda la familia. Veamos algunos aspectos a tener en cuenta. Las desparasitaciones internas y externas son fundamentales en la mayoría de las mascotas. Muchas de las enfermedades que suelen padecer las mascotas son transmitidas por parásitos internos y externos, por ejemplo, a través de pulgas, garrapatas, mosquitos, lombrices... Parásitos que, si no se eliminan a tiempo, pueden afectar a la salud de nuestra mascota y desarrollar enfermedades como leishmaniosis, geardiosis, etc. Por esta razón, debemos seguir un protocolo de desparasitaciones, tanto internas como externas, a través de pipetas, collares antiparasitarios, etc., establecido por nuestro veterinario. Los síntomas más comunes que nos pueden indicar una situación de parasitación en un animal son adelgazamiento, tristeza, abatimiento, pelo reseco, erizado y opaco, apetito voraz o a veces inapetencia y colitis. Si su mascota presenta alguno de estos síntomas, debes acudir a tu veterinario. Por otra parte, es importante proceder a la vacunación de nuestro animal, siguiendo un calendario de vacunaciones periódicas marcado por nuestro veterinario. A este respecto, hay que recordar la conveniencia de vacunar anualmente frente a la rabia, así como frente a otras enfermedades contagiosas como leptospirosis, lesmaniosis, enfermedad de Lyme, tos de las perreras, entre otras. Consulta con tu veterinario las vacunas que son obligatorias para tu mascota, respetando así la legislación vigente. Recuerda, la protección más fiable que le puedes dar a tu mascota es la vacunación. Finalmente, hay que conocer la existencia de diferentes medicaciones que pudieran ser necesarias para el tratamiento de determinados síntomas o patologías de nuestro animal, como antidiarréicos, antiinflamatorios, fármacos frente a vómitos o antibióticos, entre otros. No obstante, es muy importante evitar la automedicación de nuestras mascotas y utilizar los medicamentos solo en aquellas situaciones en las que lo recomienda un veterinario. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.